Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Esportivo. ¿Cómo les va, Toni? ¿Cómo te va de vuelta con nosotros, Toni? ¿Qué haces? ¿Cómo anda, Toni? Bien. ¿Y usted cómo anda? La periodista invitada nuestra. Bien. No, Toni, ¿cómo anda? ¿Bien? Sí, ¿cómo me bardea? No vengo, es una clase y me degollan. No, un poquito. Un poquito, por favor, fue un comentario de uno de los que miran nuestro programa sobre tu parecido con la periodista, Toni. No, no, eso no es problema, eso estaba acá. Digo, cuando uno no viene, no puede venir, lo degollan. Digo, el comentario empezó de afuera. No sé, así, era un poquito. Empezó de afuera de cámara. Nico, ¿vos qué te parece? No, yo solamente, lo único que decía era que como lo extrañaba, que hacía expreso mi extrañamiento al gran conductor que es, nada más. Y podría venir alguna vez, nada más, dije. O sea, que de siete programas vino dos. La verdad que igual celebro su presencia aquí y su camperita me mata. Nada aparte, Nico. Un amigo. Igual está bien, Nico. ¿Cómo estás fuera del clima, Nico? No, bastante fresquito está el tema, ¿eh? Yo vine con un camperita, busito polar, pero calculo que se va a mejorar. Empezó el invierno. No sé si tenía frío, pero ¿cómo hablaba inglés, no? ¿Cómo hablaba inglés? No sé si tenía frío porque me parece que en Sudáfrica, donde se está jugando la Copa Confederación, estuvo hablando el técnico de Sudáfrica. Joel Santana. Joel Santana, que vale la pena destacar. Decir por qué. Él es brasilero en realidad. O sea, que ni siquiera habla. El TV de Brasil. El TV de Brasil, claro, porque es una mezcla de portuñol con inglés. Es un variadito. ¿Por qué portuñol? Eso no entendí. Es una manera de explicarlo, para que quede claro. No sé, Nico, si lo viste. Sí, sí, sí. Lo vi hablando inglés. Igual Zafa, ¿eh? Zafa como conjunto sudafricano en la Copa. Vamos con el video, dale. Vamos al video. Mi equipo juega muy bien. La primera vez, Irak y Sudáfrica juegan siempre, pero la segunda vez, tengo control de la matcha. Control de la matcha, mi equipo juega en la izquierda, en la media. Tengo una mejor oportunidad para escoger. Irak y Mark, mi equipo juega en la izquierda. Y después, la segunda vez, tengo control de la matcha, una jugadora experiente, siempre más llego. Y otra jugadora que tiene experiencia, que juega muy bien con Steve Pina. Buenísimo el video de Joel Santana hablando en inglés. Estaba un poquito complicado, Tony. Estaba más complicado. Bastante complicado, ¿no? Y bueno, pobre señor. Ahora va a haber un invitado, ¿no? Puede ser. Tenemos un invitado. Quiero que hable inglés también. No sé si habla inglés. Como yo, Santana. Es extranjero. Es de Venezuela. Tenemos, Nico, por favor, vení. Preséntamelo, que vos lo conocés mucho más que nosotros. ¿Qué tal, muchachos? Bueno. Estuvo buena la vueltita, ¿eh? La vueltita. La vueltita, la vueltita. La vueltita, la vueltita. La vueltita, la vueltita. No, ¿por quién viene? ¿Por qué le contar, muchachos? Porque después de arduas negociaciones para poder traer a algún jugador de Huracán, la sensación del torneo, el puntero. Bueno, estuve hablando con un par de jugadores, entre ellos, bueno, el Mastrico González. ¿Hablaste con el presidente? Hablé con el presidente, no me tendió el celular. ¿Lo dejó? No, estaba apagado, justamente. Traté de hablar con el Mastrico González, jugador venezolano, que ustedes lo conocen, pero no me pude contactar tampoco. No me digas. Buenas tardes. ¿Cómo es? ¿Bien? 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 Mucho bien. Qué grande estudiante, un gusto. ¿Cómo se va, querido? Qué grande, gracias por venir, ¿eh? Acá está, por favor. Vá para acá, vá para acá. Si no te jodas. A mí me dijeron que era la última palabra, la de Ñembro, yo venía a ver a Ñembro. No, 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 venimos para acá. No seguimos, no seguimos bien. Bueno, no, en serio, hablando en serio, una muy buena campaña de Huracán, también justo con Vete, que también es una buena campaña. ¿Por qué bajaste, por qué bajaste, por qué bajaste, hubo un marco de tono importante ahí? No, porque, bueno, lógicamente uno tiene el corazoncito en Huracán y, bueno, este... Claro, y sí. Igual lo eres también, ¿no? Lo que más de la campaña que estás haciendo, impresionante. Bueno, muy bien. Bueno, bien el estudiantico González acá, realmente nos tiene anuladado. El estudiantico, muchísimas gracias. Te voy a pedir, estudiantico, que te quedes acá, ¿por qué? Te comento. ¿Te gusta el tenis a vos? Me encanta. Le gustan todos los deportes. Fue el tenis, hace todo. El bordo Caleri, o sea... Es... Claro. Bueno, vamos a contar un poquito, muchachos, porque vamos a hacer un simple honor al torneo de tenis donde nació, digamos, este deporte, la cuna del tenis que es el torneo más importante, Wimbledon, como dicen. No es Wimbledon. Ah, no es Wimbledon. No es Wimbledon, señores, señores. Cuando estén en sus casas y digan, ¿cómo salió del potro en Wimbledon? Es Wimbledon. 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 Sí, a ver, decílo vos. Wimbledon. Ahí está, Tony. A ver, Wimbledon. Estudiantico. Para mí es Wimbledon, pero... Ya la arruinó. Estudiantico ya está. Tenía que estar. No, 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 no. Estudiantico. Tiró, no, tiró para abajo, Estudiantico. Es Wimbledon. Es Wimbledon. En definitiva, es Wimbledon. Yo te voy a decir a vos que sos el experto siempre, el que más sabe. No, no soy el experto, pero si el que está hablando ahora por eso no tiene que hacer caso, simplemente por eso. Bueno, en definitiva se está jugando el torneo más importante de tenis, Roger Federer a la cabeza, Rafa Nadal mirando desde su casa con la familia, comiendo alguna galletita, ahora es el momento de los lujos. Para alcanzar un poco toda su lesión, tenemos las imágenes más importantes de la semana. Como cuando hacíamos en Rolanga Ross, lo mismo que hacíamos en Rolanga Ross, tenemos aquí en Wimbledon. Bien, seguimos aquí con el esportivo, vamos terminando, Tony va quedando el último. Muy buenas fotos, todo completito Wimbledon, como nos dijo Nico. ¿Cómo es Nico? Pará, vamos, que lo repita él. Dale, contanos Nico. Wimbledon. Perfecto, listo. Perfecto. Ahora, como fue la semana pasada, yo lo vi, la verdad lo felicito, yo no tuve la posibilidad de venir, pero lo vi, un gran video, el de Boca. Sí, sí, el video de Boca, ¿te gustó? Sí. Y ahora pasamos a la otra vereda. Así es. Antes dejame comentar que lanación.com saca su diario online que se llama Cancha Llena, sale con todo, con los periodistas que tiene La Nación, Arcucci a la cabeza, Barsky, Fernández, sí, Fernández Mour, así es. Bueno, la cuestión es que está muy completo, está muy bueno. Román Yuch también está. Román Yuch, Víctor Hugo Morales, todos los periodistas que están en La Nación. El olé de La Nación sería. El olé de La Nación, tratando de no perder el mismo estilo, ¿no? O sea, para hablar de deporte, boludo. Claro, eso. Ya estaba vaca, para hablar de deporte. Bien, como decíamos, canchayena.com, el diario online de La Nación con todos sus periodistas de renombre, ¿no, Toni? Como había hecho Infobae con Es para Vos, ahora lo hace La Nación con Cancha Llena. Vale la pena mirarlo, en poquito ya va a estar saliendo. Bueno, lo último que nos queda es lo que vos estabas mencionando, Toni, que te gustó bastante, me dijiste el video de Boca. Sí, muy bueno. Bueno, ahora para la gente, para que no piense. Y este es mejor todavía. Por supuesto, por supuesto, porque este, la verdad que el otro estaba bueno, pero este estaba mejor, me parece. No sé, Nico, ¿qué opinas desde allá atrás? Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Igualmente, ahora vamos a ver el video motivador de River, si no me equivoco, ¿no? Sí, de lo que estamos hablando. ¿Para motivarse de qué? Sí. ¿Para motivarse de qué? Los jugadores, como hizo Guardiola, como hizo Caruso Lombardi en Racing, como hizo Coco Basile en Boca. ¿Pero para aspirar al sexto puesto? Para la pretemporada. Ah, muy bien. Bueno, los dejamos en manos del video. Toni, ¿qué te parece? Dale, me parece perfecto porque es un gran video. Bueno, Toni, hasta la semana que viene. Nico, hasta luego. Hasta la semana que viene. Muchachos, hasta la semana que viene. Les deseo una buena travesía en todos los años venideros. Nunca fui tan feliz como cuando estaba sin Blanca. Voy con todo. Creo que la noche va a ser muy interesante. Algo va mal. Y yo he jugado en la cancha de Boca ganando 2 a 0 y la gente de Boca se nos caía encima. Todo va mal. Ustedes son los afortunados. Este no es el último instante de sus vidas. Pronto los rescatarán. ¿Te puedes sacarnos del barco? Ya lo creo. No nos separemos. Juntos buscaremos una salida. Nunca te abandonaré. Es la salida. ¡Aguanta, coge el aire! Un tren a Londres Último tren ¡Aguanta, coge el aire!